Nuestro cerebro, como cualquier otro músculo, necesita ejercitarse diariamente. ¿Cuántos de estos acertijos crees poder resolver correctamente? Descubre 10 juegos mentales que te pondrán a pensar. Número 10. Comencemos con un problema que a un niño de preescolar le tomó resolver 10 minutos, a un programador cerca de una hora y a una persona común y corriente, ¿cuánto tiempo te tomará resolverlo? Una pista. La respuesta es más obvia de lo que crees. Pon atención en los detalles. Como los niños no saben resolver problemas matemáticos, su cerebro busca instantáneamente la respuesta más obvia. Al ver la imagen, ellos deducen que el resultado se obtiene sumando los círculos y agujeros en los números. Por ejemplo este. Cada uno de los ochos tiene en su interior dos círculos, más el círculo del cero y el del nueve, dan como resultado seis círculos. Es por eso que 2581 es igual a dos. Número 9. El siguiente acertijo se hizo viral hace algunos años y una vez más parece ser increíblemente fácil para un niño resolverlo. Dime, ¿qué número hay por debajo del auto estacionado? ¿Cuánto tiempo te tomará a ti, si no es que te rindes antes? Para resolver este acertijo literalmente tienes que poner tu cerebro de cabeza. El resultado es 87. Número 8. Uno de los acertijos y juegos más populares incluyen unos cuantos cerillos. El objetivo es cambiar la figura con un determinado número de movimientos. Por ejemplo en esta ocasión, los cerillos forman una copa con una moneda en su interior. Sin cambiar la forma de la copa, deberás sacar la moneda de su interior. Por cierto, solo tienes derecho a dos movimientos. Esta es la solución. ¿O qué tal este? ¿Puedes hacer que con solo dos movimientos el pez nada es el otro lado? Ahora mueves solo uno de los cerillos para que la ecuación tenga sentido. Número 7. Este es bastante corto. Supongamos que tú y tus amigos van a correr un maratón de 10 kilómetros. En los últimos 100 metros de la carrera, logras rebasar a la persona en el lugar 107. ¿En qué lugar terminaste la carrera? Mal. La respuesta es 107, ya que la persona a la que le quitaste ese lugar iba en esa posición. Número 6. Tenemos dos teteras, la A y la B. Sabemos que la tetera A es capaz de contener un litro de agua. Con la información que tienes en la pantalla, ¿cuántos mililitros de agua cabrán en la tetera B? La respuesta es medio litro, exactamente la mitad de la A. Aunque el contenedor de la tetera B es más grande, su boquilla o grifo se encuentra situado por debajo del de la tetera A. La cantidad de té que puede almacenar una tetera es determinado por la altura de la boquilla, no por el tamaño del contenedor, ya que el té no puede elevarse por encima de la abertura de salida sin derramarse. Número 5. El papá de María tiene 5 hijas. Sus nombres son Lala, Lele, Lili, Lolo y... Si dijiste Lulu, estás equivocado. Te repetiré la pregunta una vez más. El papá de María tiene 5 hijas. Sus nombres son... Esto sucede porque nuestro cerebro siempre intenta buscar patrones en todo lo que vemos y hacemos. Por lo tanto ignora información, con tal de que la oración tenga sentido. Número 4. Hagamos una prueba. Es importante que no utilices calculadora ni papel, ya que si lo haces el acertijo no funcionará. Ahora, supongamos que tienes mil bolitas. Súmales 40 más. Ahora otras mil. Ahora 30 más. Una vez más súmale mil. Ahora otras 20. Ahora mil más. Finalmente súmale 10 más. ¿Cuál es el resultado? Si dijiste esta cantidad, lamento decirte que estás en un error. La respuesta es 4100. Si no me crees, puedes regresar al video y hacerlo una vez más. Número 3. Dentro de una habitación cerrada hay una bombilla que no podemos ver. En el exterior de la habitación hay 4 interruptores, de los cuales solo uno enciende la bombilla. Entrando una sola vez en la habitación, ¿cómo podemos averiguar qué interruptor enciende la bombilla? Llamemos a los interruptores A, B, C y D. Enciende los interruptores A y B y déjalos encendidos un buen rato. Ahora apaga el interruptor A. Enciende el interruptor C y entra en la habitación. Si la bombilla está encendida y caliente, es el B. Si la bombilla está encendida y fría, es el C. Si la bombilla está apagada pero caliente, es el A. Y si la bombilla está apagada y fría, será el D. Número 2. Veamos. Peña miente los lunes, martes y miércoles, mientras Trump los jueves, viernes y sábados. Si los dos tuitearon que mintieron ayer, ¿de qué día de la semana estamos hablando? Una pista. Considera si los presidentes están diciendo la verdad o una mentira. La respuesta es el jueves. Peña Nieto estaba diciendo la verdad, ya que el miércoles sí había mentido. Y Trump quien dijo que no había mentido, en realidad estaba mintiendo, ya que como recordarás los jueves miente. Número 1. Por último, ¿en dónde tendrás que cortar esta figura para que se convirtiera en dos piezas iguales? Justo por aquí. ¿Acertaste? Déjame en los comentarios cuántos de los acertijos y retos lograste responder. Si te gustaría ver una segunda parte, házmelo saber dándole un like al video. Esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. La palabra más larga en el idioma castellano es electroencefalografista. Conformada por 23 letras. Mientras que la palabra más larga en el idioma inglés es... Numen ultramicroscopic silicovalcanoconiosis. Con 45 letras. Según las estadísticas, es más probable morir golpeado por el corcho de una botella.